Amigos, oigan el cuento Pero me voy a morir, pero le quiero decir Que está vivita y coleando En todas las noches buenas, cuando estaba bien la fiesta Ella llegaba a la puerta, diciéndome voy con pena Y se despedía serena, y todo el mundo llorando Y todavía sigue dando fiesta como antes lo hacía Y yo la vi el otro día, que está vivita y coleando Tan pronto veía el lechón, salía la vieja llorando Diciendo yo estoy pensando, que no tendré otra ocasión Miren de aquí con razón, la muerte me está llamando Todavía sigue bailando, con aquel mismo va y ven Pues ya está cumpliendo cien, y está vivita y coleando En todas las navidades, la vieja se despedía Diciendo adiós noche y día, a todas sus amistades Pues en las actividades, sigue la vieja esperando Sigue la fiesta gozando, anunciándose la muerte Ya tiene 97, y está vivita y coleando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!